Este otro 5 Mira, esto es así ¿Qué pasa aquí? Mira, ¿eh? Entonces, esto es así Esto es así Esto es un juego de mano Después de hacer así, hay que hacer así Lo das por abajo ¿Vale con torramón? Se queda más fuerte ahí Eso le da Me va dando presión así Es un juego de muñeca De hacer así Se pierde unos segundos Unos segundos más, pero no mucho ¿Sí? Entonces...